A pesar de haber sido dos animes bastante queridos, además de dos animes con muy muy buenos datos y muy buena valoración, a día de hoy el anime Genji Tsutsuji y Tensei Oji no Akaji no tenemos ninguna información referente a su tercera temporada o segunda temporada respectivamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay esperanza para estos animes? Quiero empezar por Tensei Oji y es que hace dos años que finalizó su primera temporada la cual contó con un total de 12 episodios. Deciros que pinta muy muy mal ya que en 2022 el autor dejó de seguir creando la novela ligera, directamente dejó de crear más contenido a papel. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque le dio la gana no volvió a crear más. Además el Twitter oficial de este anime ha muerto, directamente no publica nada desde hace dos años. Esto significa un considerable abandono del anime. Y el principal problema fue el estudio de animación en el cual le han ido las cosas muy muy mal y han estado haciendo animes de manera muy malas. De hecho para terminar esta temporada de este anime de Tensei Oji tuvieron que contratar un montón de becarios de 17 y 18 años para poder terminar estos 12 episodios. Así que imaginarse cómo está la cosa. El autor abandonando el estudio de animación fatídico. Redes sociales muertas, un abandono completamente total del proyecto. A pesar de los grandes números que obtuvo en su primera temporada en MyAnimeList, porque mirar un 7,39 en cuanto a crítica y un total de 300.000 seguidores. Es una auténtica burrada para que haya recibido este abandono. Por otro lado tenemos el anime de Gengitsu Suji, el cual llevamos 3 años sin saber absolutamente nada de si continúa o no continúa. También os digo que hay un error muy común de pensar que viene su tercera temporada. Y no es así, realmente viene su segunda temporada. Ya que la primera temporada fue dividida en dos partes. Lo que pasa que la gente lo considera como temporada 1 y temporada 2. Pero bueno, esto no es importante. Pero para que lo sepáis. Realmente este es un anime creado por y para promocionar sus novelas ligeras y su manga, sin más. Además al terminar su segunda parte o segunda temporada, como queráis llamarlo, puso en el capítulo final, después del ending, puso que era el final. También os explico una cosa. No se refería al final del anime o al final de la obra. Se refería a que terminaba su primera temporada. Que terminaba la temporada de anime. No quería decir que iba a terminar para un futuro ni absolutamente nada de eso. Eso dejarlo claro. Vamos, que ponía fin porque era el capítulo final y se acabó. No era fin de futuro ni fin de otra cosa. Otro problema de los que tienes es su estudio de animación, el cual es JC Staff. Y el cual está muy, muy ocupado. Por ejemplo, con Danmachi o con One Punch Man. O sea, son súper, súper animes, súper producciones y están ocupadísimos. También os digo una cosa. Siempre tarda este estudio de animación muchísimo en anunciar sus renovaciones. Acordarse, por ejemplo, de Konosuba. 5 años entre temporadas. O el anime de Lisekai del móvil, más o menos igual. Bueno, otro anime ejemplo que os puedo dar es One Punch Man. Es que os puedo dar un montón de ejemplos de animes que han tardado 5 o 6 años entre temporadas. Es un estudio de animación muy, muy lento. Decir que las ventas de la novela ligera y manga están muy por encima de lo normal. Y los DVD Blu-ray le fueron muy, muy bien a este anime. Además, tenemos material de origen más que de sobra. Para el que lo quiera leer, en las novelas ligeras hay que empezar a leer a partir del volumen número 5. Y en el manga hay que empezar a leer a partir del capítulo número 32. He visto los datos de MyAnimeList, que son datos buenísimos. Tanto su primera temporada como segunda temporada tiene críticas buenísimas y notas buenísimas en torno al 7 y pico. Además de un total de 200, 250.000 seguidores. Datos muy buenos. Los expertos aseguran que no es cuestión de si habrá o no, sino de cuándo habrá. Simplemente con la trayectoria de este estudio de animación hay que esperar 5, 6 años a que hagan una segunda temporada. De aquí a 2, 3 añitos seguramente tendremos novedades acerca de esta segunda temporada. Y es por todo lo que he dicho anteriormente. Es un estudio de animación muy, muy lento. Pero tiene datos buenísimos y seguramente tengamos una segunda temporada. En conclusión, Tensei Oji es prácticamente imposible que haya una continuación. En cambio, Gengi Tsutsuji sí es muy, muy posible. Solamente hay que tener paciencia y un pelín de suerte. Así que nada.